¿Ahora? ¿Qué es lo que pasa? No, el Blaze este, que estaba con el... Es que ya se ha descubierto, porque el Warter se hacía para las lanes. El Blaze era menor, y... Y ha cambiado de... Ahora que tiene 18, ha cambiado de cuenta. Vamos a cambiar el nombre y todo de GB. Y eso si no iban a los eventos, porque el tío este era menos 18. Lamo. Vamos a buscarlo. No sé si habéis visto. Vamos, ya han puesto un montón de tuirriéndose de ellos. A buscarlo. Revolt, ¿dónde está? Revolt. Me ha detendido alguna la pintura ahí. Pero si te metes en el Twitter del Revolt, ¿lo ves? De poner, o de... Ahora me llamo Blaze y soy retrasado, o algo así, en italiano. Ah, ya están. Ponemos aliados. Que lo dice Robots. Además es que es muy tonto, porque se ha cambiado de cuenta, pero en el streaming, cuando está offline, sale el anterior user que tenía en GB. ¿En el streaming? Sí, y la han quitado, no es que van a dar este cubo, no iban. Y la gente se ha quejado, eso, porque era menor, está jugando. Y la MLG le ha quitado 1000 pro points solo. ¿1000? 1000 lo han quitado, sí, ya está. O sea, ese es el ajuste, ese es el ajuste, eh, de la MLG. Le han quitado 1000 pro points y han dicho, ya está, arreglado. Aliados, tío. No me acuerdo cuando tuvimos la mierda del Viwak ese, tío, con 150.000 correos, tío, y nada. Yo igual, si yo estuve en una situación, en el siguiente stings. O sea, el Spin Aspenz, que es el genio, no, de los admins, ha dicho que al Blaze este no le pueden banear, porque como ya es mayor y está dentro de lo legal, entonces no pueden hacer nada. Para cogerle con un palo y pegarle la cabeza, es tontísimo el Spin Aspenz, pero es que es exagerado. Yo cuando mande el Viwak me dice, insuficientes pruebas. Si, el sistema de Jerez es una puta mierda. Mira, encontré, encontré hasta la persona que tenía el anterior Twitter a la cual le había dejado la cuenta y todo, ¿sabes? Bravimeter, Bravimeter te mato. Buena Brian. Joder, tío, ¿por qué pones 8, tío? No te iba a decir, como que buena Brian. Ah, se habrá puesto mal a uno de ellos. A ponerlo para... No pongas 8, pon 10, por lo menos. No sé si pongo 8 porque Mardok una vez se me ha unido a alguien, en plan... Ya me acuerdo cómo era la cuenta, Mardok o algo así, no sé si suena. Quita lo de un if... Murdock. Un curso. Sí, Murdock o Mardok o algo así. Voy. Ah, el... El Mardok ese. El Mardok ese juega con el Wartex. Ese, pues ese es el Blaze ahora. Ahora cambia de identidad de repente. Ah, ese es el Blaze, el Mardok. Sí, ese es el menor. Yo he jugado con el Mardok ese y todo, creo. Es ese. Es el que era menor. Juego con el Wartex, Mardok y... ¿Qué tal? Una huele. Ay... No sé, los Itamiens y esos son muy raros, no sé. Ya te digo yo que sí. Yo he estado con dos y... Dice el Paco del Certo, habrá que ver cómo afecta al bracket de caros españoles. ¿Van a rehacer el bracket o qué? No. ¿Qué sentido tiene? Pero es que si no... Hay gente que sigue a Freeway. Claro, pero... Es lo que hay. Es que se os siguen. Sí, sí, sí. Pero... Bueno, sí, gente que sigue a Freeway. No sé, gente que no. Mira, mira la... Mira la tizia tal. Ahora ves que le toca a yo qué sé. Ahora te imaginas. En 1.6. En 1.6. En 1.6. En 1.6. ¿En Brass? ¿Qué roster lleva Brass al final? Ah, han metido a... Los del DRIAL, no. Los del DRIAL, sí. Los del DRIAL han cambiado Delta por... ¿Cómo se llama? Ah, sí. Que el DENZA se fue con Tommy, ¿no? O el DRIAL. O se ha ido... El día... El día anterior... Al... A esto, al LCQ. Cogió, le habló a Tommy por MD y se marchó con él. Al equipo de Tommy. Y les dejó tirados a los de Brass, sí. Y... Y ha roto el contrato y todo. Quejas de puta, ¿no? Sí. Y como no era un contrato legal, pues eso. Vamos, es una mierda contrato. Porque estar cobrando mil pavos al mes lo puede romper cuando quiera. Es una locura. O de larga entonces, que no. Punto caliente controlado. Estamos ganando. Y no me pongo el carro. Si quieres ponerte corta, me voy a llegar la acción. Aquí, aquí. No, es una habla contática de Unito arriba. Bueno. El Kistor es... Me cago en su puta galería. Bueno, eso, el Densa hizo eso, y a Cretha le echaron también. Justo dos horas antes. ¿A Cretha le echaron? Sí. A el equipo de los de Imperial. De Leonor Sol... ¿Pero el lecho ya no están ahí? No, han metido al Disarray por él. Cosa que no comprendo muy bien. ¿A quién? Disarray. ¿De quién es ese pavo, tío? Un tío que... el que gana a Giants en anteriores. Es el que juega con el Depay, ¿no? Ah, sí. Bueno, Depay, luego se metió con el Copley. Y de Copley se ha pasado fruto, esperamos. Que es... el LAN dicen que es muy bueno. Pero no, así por Cretha no lo veo. No sé, ese no es el motivo. Ha habido muchas tramas más raras, ¿sabes? Ha habido mucha movida. ¿A quién tiene Vitality en el Bracket? Ah, los de Brash. Un segundo. ¡A Brash! ¡Hostia! Sí, sí, por eso lo he dicho, que quiero ver ese partido. El anterior equipo de Densa contra Densa. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que el cambio que han hecho no... no les gusta mucho, por lo que he hablado con ellos. ¿A quién? ¿A Vitality? No, a Brash. El Dreal quiere dejar de jugar. Está deprimido. No. ¡Hostia, graro! Ja. Ese pavo ha jugado este año en lo que no está escrito, ¿eh? Joder, que se ha jugado. Yo lo veía siempre pidiendo scrims por la noche, ¿eh? Ese pavo siempre. Siempre. Juegan... Juegan, vamos. Yo estaba viendo ese scrims. Sube una temporada que empieza el scrims a las de la tarde y termina a las 3 de la mañana, ¿sabes? Era una locura. Me choco con el ca... Ajea 21-36 si me arranca. Qué asco de mierda. Pero ¿te piensas que Ajea va a jugar, o qué? Seguía todo el juego jugando, braya. Que es para mí. A ver, a ver, que con estos juegos significa que ese es para jugar, ¿eh? A ver. No hay que ver nada de ver eso. No hay que ver nada de ver eso. Creo que la Ajea era la única vez que me ganó. Fue jugando yo con Wiros anti alguien más. Y que jugamos un pro point contra Rancor, Eric, Ajea y Ninjaso me parece que eran. Y el Ninjaso pegó el shock de su vida. Quedó 5-20 algo. Y aún así no, carona. Qué triste. Llego diciendo el tallo. Llego no con eso. 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 No con eso, pero esto... Madre mía. Ah, carrazo de los Kidos. Hostia, ayer como sacaron el carro de Skids, ¿eh? Los de siempre, vamos. No Wetter y Alfa. Se sacaron la polla, pero no. Oh, Pozue lo tiene buen chal, ¿eh? No vas por medio. Pozue. Lo mata, tío. ¡Aaah! Mira. Está preparando el Zeku. Hostia, vuelve en modo playground el día 25 de julio. Ya no. No sé. El LFQ es una prank. ¿Y esa gente qué seed llevará? ¿Las más promociones que tengan? ¿O cómo? Para el champs. ¿Qué? Sí, o sea... Primero tienen que ver quién se clasifica. Cada uno lleva un seed para el LFQ. De los promociones que llevan, pero luego para el champs... ¿El seed sigue siendo... ¿Por pro points o por cómo quedan en el LFQ? No lo sé. Ya sé que el LFQ influye para el champs. Depende de qué te meten en un grupo o en otro. Pero estoy seguro. Ah, bueno. Igual te meten... Ah, no. Si te meten en un grupo. No sé. Es raro eso. Van a hacerle la espalda a putos randoms. Vale, no puntuáis. Eso es una mierda de gente, eh. Vamos a hacer una chupis en una hardback. Chupis en dos giros. ¡Oh! Pozuelo, cabrón. Se lo he dicho que tiene manchada el Pozuelo. Me ha pegado uno desde Pekín. Ya pozuelo como me aguanta el cuadro. Ya el bicho. Hostia, humo aquí. Es que se toma el rato. Que tú es fanz. Son al Skulls. Un dropshot. Bueno, ojalá haya un buen dropshot, tío. En el próximo. Ojalá haya servidores decentes. Que no dejen calvo. Hombre, ya. Eso también, no. Puta vida. Es que, tío. Me veo... Me veo el siguiente juego todos deslizando, eh. 24-7. No, yo creo que este año he perdido vida, eh. Entre jugar scrims con guiris a dos palos lagados. Y luego los dos caes. Yo creo que vamos. No hemos perdido tres o cuatro años. Es un ping ahora, eh. Es una mierda jugar con guiris. Te lo imaginas. Si. Y tú no has jugado con el climate, tú. Pues que ese... Ese sí que es un espectáculo. Bueno. Ha jugado con gente bastante... Chumba. Bueno, si. Pero ya te digo yo que el spenny era mejor que Climmy. O sea, el spenny era muy bueno. Por eso. Es que el climate... El climate... Tampoco era tan malo. O sea, en plan... El spenny era bueno, pero tampoco era que... Buanísimo, ¿no? El spenny lo que le pasa es que... Si le tiraba pollo la Emilia ya... Ya no jugaba nada. Se venía abajo, ¿sabes? Es muy grande. Bueno. No, los únicos... Bueno, guiris que son italianos. Los únicos no me quejo es por los últimos que he jugado. Con Lizzo y con el otro y con el láser. Lizzo es bueno. Sí. Eso sí, en SND son boyas, eh. Los italianos. Madre mía. No te quedas calvo. En hardpoint les puedes pedir lo que quieras. Pero en B y D, bueno. Yo no sé. Neno de joder a la puta. Lo estaba viendo. Pero vosotros ni estáis jugando ni un baladais, eh. Siempre la cable ya. Y el otro que jugué, el láser, ese no sé de quién era. Que estaba bien bastante bueno. No sé dónde ha salido. Ha llegado. Se ha llegado adelante. Game. Vale. Pa' luego. Lizzo, este tío, creo que sé quién es. A ver. Sí, estaba con colga, lumbas y el otro. El Lizzo es un hijo de la gran puta. El Lizzo es un hijo de la gran puta. El Lizzo te acuerda hace un día, ¿eh? Con likes. Sí. Que nos tocó como tres veces contra el empeques. Ah, sí, es verdad. ¿Verdad? Yo tengo bloqueados de... De Twitter. Ah, tío, bloqueados de esta gente. Con chuntar y todo, creo. Hombre, mira, te voy a enseñar... Te voy a mandar lo que me... Lo que me ha escribido por DMD. Por ganarle un uno para uno. A mí... Ah, sí, lo escribaba en la línea, no sé quién. Ah, en serio. Ah, no sé. A mí cuando quería que jugase con él, me envió ahí un tochaco. De buena gente. Sí. Sí. Un hijo de puta es. No sé. Yo lo que hablaba con él, vamos... El mes que he jugado con él, los dos meses, ha estado bien. Resúmeme el grupo server. A ver. No estoy leyendo. ¿Qué ha pasado de todos? ¿Estos van a jugar más o no? Yo creo que se ha ido a hostear rápido el otro. Que ha pelado que hable por ahí. No, recientes. Ah, sí, tengo una. Tengo una. Ah, sí, si quieres te traigo un día a jugar monedas, Onir. Sí, me invitan. Voy a jugar con él tranquilamente dos palos. Ah, uniros. Me invitan. Me invitan. Me invitan. Quiero jugar un... Eja. ¿Dónde ha jugado el portero este que ha traído el Madrid, tío? Sí, ha liado. No, Eje, Eje. Lunin. Ah, espera, ¿qué mapa es? No, da igual. Que sí, que ¿dónde ha jugado ese, Lunin ese? ¿Dónde ha jugado? Eh, en Ucrania. Un equipo de Ucrania. No sé. No puedo elegir equipo, eh, por cierto. ¿Cómo lo sabe alguien? Buah, pues... Eje, Eje. Eje, Eje. A mí no... Ah, ya todo bugueo. No puedo elegir nada. Es curioso. Pues... Eje de 99, tío. El nuevo portero del Madrid. ¿Qué se llama? Eje de 99. Es una mierda, tú. Eje de 99. Se jugaba con un equipo malísimo, creo, de... Es como que juegas en Galicia. Es como que juegas en Galicia. Eje de 99 años, cabrón. Eje de... Si jugaban a... Si quedó tercero en la Liga de Ucrania. Ese equipo que estaba en él. Eje de Galicia. Eje de Galicia. Somos la raza superior en todo, ahora. Sí, en la droga. También. En todos los jugadores de Galicia son buenos. Esta gente tendrá cascos y eso. Puede ir con... Van a transportar por ahí. Ah, pues cascos no sé. Seguro que te encuentras un tío tirado en una esquina seguro. Yooo. Si, se jugando por partimiento se escucha, eh. Friando la cocina. Ya lo verás. Roseo abajo el pasillo con el sniper. Vaya Ego. Me ha flipao, eh. Voy a hacerlo, venga. Me ha flipao, eh. Sal. Sal haciendo chala, eh. Por la huerta. Sí, sí, voy, voy. Voy a full. Yo ya lo sé, la verdad, así que... La verdad, ya. Le va a ir en un buicazo. Para que voy. Hostias, me han parado en seco, tú. Franco, arriba a la derecha de B. ¿A la derecha de B? Sí, en su topo. Fuera, fuera. Toco en cabina. No, tío. Madre mía, saltó encima de él, tío. Uno debajo, ya. Madre mía, el madrid están a sacar en blanco, tío. Cabina, aquí queda su cabina. Madre mía, me ha cago con frag, chaval. ¡Te folla! Te has follao, eh. Pero bien follao, eh. Vaya pimin. Javi, ¿qué ha pasado? Se lleva con la pistola y casi le mata, tío. Esa risa se me han abierto el cráneo. ¿Sabía es cuánto nos tiene el Torres? ¿Y se sabe bien? No, catorce. Casi quince. ¿Quién? El Torres es ese. ¿Nuestro Torres? Sí, catorce. Ah, pues le pregunto a uno por el CuriousCAD este. Encima nos metió sobre la rata, ¿sabes? Qué rata. Mi hijo de puta. Hace años ya que han jugado en el atleti, eh. ¿Han pelacabla o me han tirado? Sí. Qué lagazo, tú. No, pero lo tiras de broma, ¿no? Me tiras de broma porque es que hay pavo, eh. Y ha jugado el año pasado y todo lo tenemos. Hostia, vaya mostacho me lleva, eh. Con barriguita y todo, cervecera. Con catorce. Está bien, joder. O sea, es un poco, un poco de... Tírame el humo, tírame el humo. Ay. Yo te tiro una stun, ¿no? Una stun no, cabrón, que me stuneas. Eh, ahí no me un va. Puto braña. Tengo un humo, no tengo ni una stun, ¿sabes? Tienes que me bajo desde arriba, eh. Hace un tiro, eh, no sé dónde, eh. Desde arriba. Ahí va, va. Madre mía, tú. ¿Abajo el que queda? ¿Abajo el full team? Detrás, detrás. ¡Ah, cabrón! ¿Abajo de qué? Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Eso le ve fresco, eh. Pero no lo has visto completo, eh. Lo has hecho apuesta, ¿no? Le voy a quedarme mirando como matadones. Sí, me lo he probado. El otro ya. Ahí está entrado ya. Está mayor de agislada. FF- растoria. ¿Qué fólla otra vez? Madre mía. Calabate lo que me crees, cabrón. Escúchame. Me vea cuando me acuerda a tu euda, se ha acabado el mapa. Venga, vale, me quiero ir. Primero un caro de helios. Ahora ya verás. Ufff. ¡Viva o server! Si. Te metes el rank, que... si te encuentras a face barra abajo hasta ahora, ensalte. ¿Pero qué te dudas? ¿Pero qué te dudas? Te botea Ojo Igual a KB no lo botea Boteando en rank, ¿sabes? Sí, sí, te he boteado ¡Ay! Me trae ese camionete Eh, cabina Manning cabin, my people El ATL también estaba por camionete, eh Manda a sesión de llenos, eh Eh Mira, va quedando la pilla No me ha jugado No sé, eh Mi triple antes no se ha visto, tío Con lo bonito que ha sido Qué bonito, bro Tenías el full, pero... No lo has hecho Sí, pero has choqueado Mira, porque me han dicho abajo empezar a estar en el barco abajo, ¿sabes? Ay, a cada le estoy dado, eh Una arriba, otra abajo Vete a decirme detrás, me dicen abajo, pues abajo el barco Hombre... A ver, contra Pozuelo no hay mucho énfasis Si no es Callout, eh Disrespect Vale, es todos subidos, eh Sí, sí Brian, desde que... Bueno, yo hace desde que... Desde que no juego con españoles, ya, bueno No, no, yo también Madre mía, tú, estucadísimo la bomba Muerto ¿Yo? WTF Al ojo, al ojo No, tío, pero si no hay uno Ah, bueno, bueno En el fondo derecha, tío A ver Se ha tocado un bomba Muy tocado Y otro cabina Camina ¿Te la habéis pegado a la piña y no la habéis matado? No Yo no tiro a la piña ¿Qué haces? Ay, mi madre, eh Va a apagar un incendio ¿Tú dónde está el ruido, ese loco? Te folla, vaya chal Te van a folla Te folla, tú Te folla, tú Me voy a matar desde abajo Sí Me voy a matar desde abajo, tío Mira, mira Te folla El mismo de antes, eh Pero que me ha matado este... Eres perfecto Guau ¿Cómo sabes? El Golba, eh Igual me voy a matar la... La... Oye, vamos a ganar, por favor Que me tengo que ir Vaya game knowledge Server Mete ganando Elio, juega bien, tío Ya vale, con la broma Lo he intentado Es malísimo Uy, ya Casi logró un puñetazo a uno No sé que no lo devuelven antes ¿Por qué vas a hacerme rus, tío? El rus que he hecho yo antes Si lo he hecho yo en la ronda de antes Joder, tío No me ves tener allá, tío Oh, wow, en su cabina Oh, ahí no es donde quiera Tranquilo Es esta hora Va con piña Un tiro a su cabina ¿Estás de comer? ¿Y este es un moque? Oh, hola, ¿pero qué hacen? Hay dos al fondo izquierda ¡Otro, otro! ¿Que hay otro? Sí, sí, tienes otro aquí Te va, te va, te han visto, eh Te va, te va, te va, te va Ojo Vete, 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 vete El... Se caga, se caga, se caga de chal Lo tiene en zapado Me ha hecho el caca Con un mapa Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Los temblores Mejor cagate, porque madre mía Mejor cagate, porque madre mía Te está follando, ¿eh? Se lo ha llevado al albomb, ¿eh? Uy, la perdida Ahí está Ojo Me ha hecho la outplay, ¿eh? Buenísimo este chico La va a pinchar, la va a pinchar La va a pinchar en B Ahora en B, en B ¡Qué joya! No, 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 no No, no, no No ha hecho eso No sé, es un Es el hermano de Bayan Es el hermano de Bayan Es el hermano de Bayan Al chico, al chico Al chico play en el otro equipo Me lo veo pasar Me voy a poner Me voy a poner la barca un cañón largo Y cerraría Ponte la, ponte la Te va a... 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 No, 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 no No, 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 no Otro he tocado, otro más Cocina uno, nuestro... Es que le da la matalla, tío, porque tú Oh, my Estoy one shot ¿Dónde está, tú? Cocina y bomba ¿Qué bomba ha sido? Las mangueras, en nuestra cabina En nuestra cabina, tú En nuestra cabina ahí abajo Bueno Me folla, tío, son buenísimos ¡Bueno! 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 No hay perdones, vale, vale Jajaja Es que me pasa eso, es jugar con cerrando, tío Vale, vale Cúbreme la derecha, huevo ya Te cubro ¡Eh! ¡Hay uno! ¿Cómo que no? ¿Se me va con la bala? ¡Bueno, en su cabina! Joder, tío Tiro el humo, eh, Eros Estaba en el heli de la izquierda Es que te folla con una corta ¡Liva la reda! Me está esperando, tío Abajo ¿Cómo ves el TLB? Te va a tocar jugar TLB Dos, cuatro y uno, tres Vamos a jugar bien, si tiene que ir Es verdad Esta gente, porque Porque El hardpoint lo hemos jugado concentrado Sin equipo y tal Si no, no ganan, eh Si No seas de duda Quítasela, hombre Leo, un ninja, tío Claro Pocahite en el juego, tío Joder, no entiende Esto era ese Leo Me voy a verguenza Claro, si llegas Llegan media de la tarde, claro Claro Uno a siete, madre mía ¿Y a quién habrá matado, tío? A mi te acabo de tomar la presencia, eh Una ronda que me va a buscar a la verdad Empezar a perder la... He visto uno ahí Lo ha matado Ya está A ver, voy a poner ya en serio lo que si no voy a... Venga, a ver A ver Ahora vas la corta, ¿no? Alarga, vale, vale Vamos para él, vamos para él 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 Te voy a tirar de abajo, te voy a tirar de abajo, eh ¿A quién a mí? Sí, sí, tú eres por la derecha Yo te voy a tirar de la izquierda Vale, ahí me abajo, ahí me abajo Vale, tío Igual no Está la bola, eh Nah, son dos abajo, a ver qué timing Te voy a tirar por el pasillo Te sale a ti, Helios Para la izquierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya franco de mierda eh, no se sabe ni respon todavia estas venturas del juego eh Creo que lo seguro es que no me acompañais tío Bueno ya me tengo que ir, suelten la vida, es ver conciente Es ver conciente Es ver conciente ¿Vamos a la de un cuartos? Escuchame que no me hambre bien, no me voy a dar la arranquera aun Escucha, ehm La gente que hay aquí es mejor que el hcplayers eh, asi que cuidado eh Si, si Si el hcplayers mierda Vale vale Venga tío nos vemos en banderas Venga Venga tu 1 hcp Es gana por fuego tío